Esta es una batalla de la Liga Inmortal, que no sabemos su contexto. ¿Qué es la Liga Inmortal? Es de Chile, pero nunca reaccionamos a nada de la Liga Inmortal. Es una batalla-exhibición entre Teorema y Victama. Es como en una plaza, ¿no? Como el quinto escalón o algo así. Sí, debe ser. Es la batalla-exhibición entre Teorema y Victamina. Victamina. Que no lo conocemos. Vamos a conocerlo. Vamos. ¡Hola, queridos amigos! ¡Hola, eh! Arrancaste con besos. Bienvenidos a una nueva materracción. ¿Cómo le va a quedar? Como un romántico ahí, justo dándote el beso. ¿No saben qué arrancaba vos? No, no. ¿Eh? Muy bien. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Tenemos los mates preparados para reaccionar a un nuevo domingo de freestyle. Vamos a este domingo de freestyle. Sí, domingo de freestyle que volvemos a Chile porque estuvimos con el menor. Chi, chi, chi. Le, le, le. Estuvimos con el metalingüístico. O sea, ya es creo que el tercer fin de semana en Chile. Sí, hueón. Bueno, ¿se entendió? Y, ¿qué les iba a decir, Che? Que, bueno, Teorema ya lo conocemos. No conocemos a Victamina. No. A Teorema lo requeremos. Nos encanta como hace freestyle, o sea, como capo total. ¿Es un genio? Bueno, para mí era el número uno de Chile, pero bueno, el menor es también. Así que, no sé. ¿Hay el debate? ¿Hay el debate? ¿O hay alguno mejor? Capaz que nos estamos aprendiendo de lo mejor. Victamina, como digo, no lo conocemos. Creo que era la tercera o cuarta vez, pero digo. Vamos a conocerlo. Díganos, cuéntenos en comentarios el contexto de quién es. Victamina es el mejor de Chile para ustedes. Sí, si quieren que reaccionemos a Victamina, por supuesto. ¿Cuál? Vamos a reaccionar. ¡Ruido! ¡Ruido! Medio mal el audio, ¿no? ¡Primer round, 4x4! ¡Si yo digo liga, tú me gritas ¡Inmortal! ¡Liga! ¡Inmortal! 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 Te parece un poco Stuart, ¿no? Tiene un aire Stuart. ¡Sí! ¡Esa coordinación! ¡3, 2, 1! ¡A ver! ¡Tiene cinco esos cabezas, no me relata! ¡Yo a tus cabezas, le pongo la tapa! ¡Porque si eres una hidra, tu hidra se deshidrata! ¡Mi hidra se deshidrata, se calibra, te relata la vibra! ¡Dejo mi vibra en el mapa! ¡Una hidra que te saca contra una rata, que no es distinta! Puse Xinjiang, oro, bronce y plata! ¡Sí! Bien! ¡Sí! 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 Me gusta la última chispa No me estoy volviendo loco, me estoy volviendo santo Tremendo, ¿no? Esta energía de Teorema me había olvidado Porque hace mucho, ¿no? Es verdad, o sea Yo me había olvidado del No sé si estás volviendo loco Teorema, ¿eh? A mí me está volviendo loco Y ya no tiene anteojos Espera, hace rato que no tiene anteojos No sé Sí, ya he estado en muchas batallas Y te llamó de vuelta la atención Porque en la pasada ya lo habías dicho Ay, la memoria ¿Qué? ¿Qué? ¡Claro! Bueno, me gusta que se nota que se recontraquieren Sí, sí, qué lindo Que lo están disfrutando Es una exhibición Aclaradísimo, ¿no? Pero es como que recién Victamina se trabó un poco Y Teorema lo bancó Sí, y Teorema es como dale, dale, seguís Lo re bancó Vamos, kickback A ver, esas preguntas, ¿quién las hace? Sí, sí, sí ¡A ver, no! 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 ¿Por qué están comparando a Conte con Atenas? No lo sé, tal vez vale la pena Pensar que en la antigüedad se expresa la cena Como María Magdalena, la última cena ¡A ver, no! No lo sé, pero con la historia hay un vínculo, yo no sé si es versículo o capítulo, pero donde hay un profeta deben existir. ¡Eso! ¿Están en el bosque o en el desierto? Depende, ¿cuál de los dos es cierto? ¿Cuál de los dos es cierto? Yo no estoy en desierto, estoy en un bosque muerto. ¿Un bosque negro o un bosque blanco? No, ninguna de las que tú estás pensando. No hay bosque negro ni bosque blanco. El mundo no hay para qué polarizarlo. ¡Che! Espectacular este Kingback, por favor. Victamina se pasó. Me encantó la historia esta bíblica que armaron. Es espectacular, o sea, muy profundo, muy bueno. Te juro, me está encantando como Torema le festeja todo. O sea, es este banco, bro, ¿entendés? O sea, es... ¡Sí! ¡Vamos ahora, eh! A ver... ¡Vamos allá! Y ahora estamos haciendo free, elevando el ki y haciendo que los kits se inspiren No saben manipular la energía No sé manipularla, hasta siento que no es mía Desde el cielo me la envían, tengo un ángel de la guarda y me lo dice todos los días ¡Guau! Y hablas con tu diablo también Hablo conmigo y hablo, le digo, pórtate bien ¡Ja, ja, ja! Incluso un día nos amigamos y fuimos campeones de... ¡Eso! ¡El humano puede ser activo, es un demonio! ¡Sí, pero tenés que sentarte en un escritorio! ¡Pensar en que tenés que llevar tu alma al purgatorio! ¡Y crear un capitolio donde hubo un manicomio! ¡Guau! ¡Es un sueño premonitorio! ¡Sí, pintado como Miguel Ángel con olio! ¡Hablando con ángeles y demonios! ¡Diciéndome que la vida es un ciclo transitorio! ¡Guau! ¡Desde el cuerpo es un envoltorio! ¡Sí, y eso es lo que conozco! ¡Si el cuerpo es un envoltorio y los ojos son el espejo del alma! ¡Entonces dime qué estás viendo en mi ropa! ¡Sí, y eso es lo que conozco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, con la sangre de un dragón! ¡Y mucho más cuando hacemos la combinación! ¡La final de Chile nació en esta región! ¡Ah! ¿La gente está llorando? ¿Se emocionó? ¿Viste? Mirá, me muero. ¿Me morí de amor? ¿Se emocionó o no? Yo solo... yo vi como... ¡Guau! ¡Qué lindo lo que acabas de decir! ¡Sí, me encanta! ¡No, esta bro amistad! ¡No, esta bro amistad! ¡Ok! ¡Es espectacular! O sea, me encanta, me encanta. ¡Si! ¡Sogame la Liga! ¡Tú me gritas Immortal Liga! ¡Inmortal! ¡Inmortal! ¿Lo seguimos pasando bien? ¿Sí? ¡Sí, obvio! ¡Claro que sí! ¡Comienza! ¿Quién termina rapeando? ¿Entonces? ¿Quién termina rapeando? ¿En fin? Teorema, empieza el teorema Exacto Dale Vamos Vámonos 3, 2, 1 Ahora pegado en el freestyle y pronto más cago que Benny Jr. Con mi hermano de estudio en estudio Grabando maquetas que son comparables al hombre de Vitruvio Al hombre de Vitruvio para Noel le llegó el diluvio Di tu versión de lo tuyo que intuyo que fluyo Y la verdad es que yo me escabullo Yo no te agullo, por eso con las rimas yo te arrullo Anda tu rollo, que yo te apoyo Pero los pollos de ellos no huyo Aunque el pollo no contribuye en el doyo Parece que solo no fluye El teo constituye entre todos El teo constituye entre todos Y entre los modos no se disminuye Indu y yo iba a estar entre nubes Tengo fuego entre cielos azules ¡Eso! ¡Wow! ¡Oh! ¡Es espectacular! ¡Qué bueno! ¡Eso! 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 Vamos a ver Pero no tan leyenda como Teorema Yo no lo he escuchado hablar de él nunca Pero porque nosotros no estamos En esa movida, o sea, no es muy difícil Pero bueno, me encantó, me encantó como batallaron Los dos, me encantó toda la energía que le pusieron Me encantó el beat El último beat fue una locura Fue espectacular, todos los doble tempos Todo, 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 espectacular Linda batalla de extinción, sí, se sintió esa buena energía Buena vibra y la gente se notaba que lo disfrutaba Fue en una plaza, la verdad estuvo bueno Y comenten sobre el torneo este, la liga Inmortal, liga Sí, comenten a ver qué andan Bueno chicos, si les gustó, por supuesto, pónganle me gusta Suscríbanse si todavía no lo hicieron y activen la campanita Comenten todo lo que quieran Y todo lo que pedimos Y nos vemos en el próximo video Chao Que tengan linda domingo ¡Suscríbete al canal!